Cada vez que comienza una semana, tú tienes dos opciones, o tener una semana promedio y que la vida te lleve por ahí y tú vas reaccionando y vas asistiendo, cancelando, añadiendo, quitando y todo el mundo manda en tu agenda, o tú te apoderas, te adueñas de tu tiempo y empiezas a implementar este simple hábito que es un hábito de vida, no es necesariamente un hábito laboral, que se llama la planificación semanal. Y con este tema de la planificación semanal, que tantos dolores de cabeza nos evita y nos resuelve, abrimos nuevamente los domingos de planificación, comenzando este primer domingo 14 de enero. Si esto es un tema que te interesa, si quieres doblar, elevar tu productividad, si quieres mantenerte en orden, en coherencia con lo que quieres hacer, con lo que te toca hacer y lo que planificas hacer, entonces quédate por aquí que sobre planificar tu semana hablamos en el episodio de hoy. ¡Comenzamos! Bienvenida a Renuncia Feliz Podcast, un espacio donde cada día recibes inspiración y estrategias para simplificar la creación de tu negocio, mientras desarrollas la mentalidad empresarial que necesitas para crecerlo. Porque emprender no es suficiente, renunciar a tu empleo no es suficiente, esa vida en libertad con la que tú sueñas requiere renunciar a creencias, a hábitos y a sistemas de trabajo que pertenecen al paradigma del empleo. Y eso es una renuncia feliz. Mi nombre es Marisa y te invito a emprender desde la conciencia, a elevar tu frecuencia empresarial y a manifestar el negocio y la vida de tus sueños. Saludos y bienvenida a tu podcast favorito. Marisa por aquí te saluda en el primer domingo del año en el podcast. Es el segundo del año, 2024. El primero fue el domingo pasado, el 7. Pero hoy, 14 de enero, es el primer domingo que hablo por aquí en el podcast de este nuevo año. Y aprovecho para confirmar contigo que oficialmente retomamos los domingos de planificación, una de las temáticas favoritas de la primera temporada del podcast. Y que me han pedido mucho que vuelva a traer, así que regresa a los domingos de planificación. Y estoy testeando los fines de semana. Vamos a ver si los dejamos o nos quedamos de lunes a viernes solamente. De hecho, recibí mucho feedback, mucho feedback sobre el episodio de ayer de los hábitos. Qué palo de episodio. Lo veo en las descargas y lo veo también en los mensajes que me han estado enviando. Me han taggeado por ahí las historias. Gracias por dejarme saber que fue un tema que resonó contigo y por dejarme saber que te interesa que siga hablando sobre mis propios procesos en estos sábados de confesiones. Estoy probando sábados de confesiones y domingo de planificación. Así que sí, lo que voy a compartir contigo hoy resulta de valor. Si tú entiendes que esto es un tema que escucharlo los domingos, una conversación liviana, short and sweet, relacionadas a la práctica de la planificación de forma semanal, mensual o diaria, da igual. Es la misma destreza aplicada en un rango de tiempo distinto. Si entiendes que esto es un tema que te ayuda a organizarte, que te genera valor, que te ayuda a mantenerte enfocada, solo tienes que dejármelo saber. Pero déjamelo saber, déjamelo saber, me puedes mandar un mensajito de texto al DM de Instagram, me puedes sacar un screenshot de la carátula del episodio y lo subes a tus historias y me taggeas como Aroba Renuncia Feliz en Instagram. O simplemente un mensajito de texto de voz me dice Marisa, el tema de planificación me está encantando o por favor déjalo, lo estoy usando para aplicarlo en mi trabajo o en mi negocio. Así que tu feedback en este periodo de pruebas de los fines de semana, súper importante, ¿ok? Muy bien, vamos entonces a hablar de la planificación, específicamente la planificación semanal. Hoy domingo te voy a hablar de la planificación semanal porque te tengo que decir que de todas las formas de planificar, la que más me ayuda a sobrellevar la semana, el mes, el día a día, la que más altera mis hábitos y mis rutinas es la planificación semanal. Claro que podemos hacer planificación del año entero, claro que podemos hacer planificación a largo plazo, pero es en la planificación semanal que tú te sientas a decidir lo que vas a hacer de día en día. Y una de dos, o tú vas por la vida por donde la semana te lleve y la semana está según te la agendó el jefe, el trabajo, la familia, los niños, o tú te ocupas, como hacen las personas exitosas, te ocupas de decidir, de organizar, de planificar, de poner y quitar lo que está en tu semana. Y aunque hoy te sientas que no estás en total control de tu agenda, la realidad es que no se trata tanto de controlar, sino de tú estar a cargo. Y tú sentir que sí, aunque hoy se sientas raro, que sí tú tienes poder de tu tiempo, que sí tú tienes la capacidad de escoger a qué le dices sí y a qué le dices no, y tienes todo el derecho de decir no, como te decía en el episodio de ayer, tienes todo el derecho del mundo de escoger no asistir a un evento porque estás escogiendo descansar, porque estás trabajando en otro proyecto de tu negocio, o estás escogiendo crear tu negocio y janguear después. Así que es importante que saques un momento a la semana. En mi caso, yo recomiendo los domingos. ¿Por qué? Por distintas razones. Los domingos todavía estamos en el mood de fin de semana. Los domingos, la semana para efectos técnicos y logísticos ya comenzó, pero la mayoría de las personas inicia su día laboral o el día escolar de los niños. A veces se dejan llevar por el inicio de la semana escolar de sus hijos. Entonces, el lunes, como quien dice, todo vuelve a la rutina, todo vuelve a la normalidad el lunes, pues si tú el lunes esperas a llegar a la oficina, a tu trabajo, si todavía estás trabajando, o a tu oficina en tu casa, o a tu tienda, o a tu negocio, si tú esperas a llegar para entonces decidir qué vas a hacer hoy, ya te agarró la mañana, ya se te fue la energía del momento más preciado del día, que es tu mañana. Y si combinas este episodio de hoy con lo que hablé ayer, pues va a tener todavía más sentido. Si tú te quieres despertar, como yo contaba en el episodio de ayer, ayer estaba hablando de los hábitos que me dieron candela el año pasado y que quiero reforzar este año, y uno de ellos es el ponerme a mí en primer lugar. Está bonito decirlo, pero a la hora de la ejecución, si yo me levanto, por ejemplo, si yo me acuesto tarde, ya el día de mañana empieza mal. Si ya yo me acuesto tarde, si ya yo me desvelo, si yo pierdo la noche, ya yo empecé en negativo el día de mañana. En cambio, si yo me acuesto temprano, me levanto descansada, me levanto una hora antes que mi familia se despierte, yo tengo esa horita para mí, para cualquier cosa que yo quiera dedicarme a hacerle, mira, puedo leer un par de páginas de un libro, puedo escribir un par de páginas de un diario, puedo hacer una rutina de ejercicio. En ese horario, esa horita sagrada para mí, yo quiero instituir como un hábito diario que las mañanas son mías, y después que yo me atienda, entonces estoy para los demás, y después yo decido en qué orden, pues primero mi familia, después el negocio, los clientes, etc. Así que, como parte de tú reorganizar tus días, tus mañanas, es importante que antes de que arranque la semana corriente, la semana de la rutina, o la rutina semanal, tú te sientes unos minutitos el domingo. A mí me funciona domingo, hay personas que les gusta hacerlo el lunes por la mañana, incluso conozco otras personas que me dicen, no Marisa, yo hago eso el sábado, por la noche antes de acostarme, organizo mi semana, y así el domingo me lo cojo chilling, y ya siento que estoy cumpliendo con lo que tenía planificado desde el domingo. Tú eliges el día que mejor te funcione. A mí me funcionan los domingos, y por algunos años me puse una rutinita para ayudarme a recordar este hábito, porque, oye, si me cumplo con el hábito de planificar la semana, la semana siempre me va a brutal, y aunque haya problemas, como ya me siento a cargo de la semana, se me hace fácil resolver, se me hace fácil tomar decisiones, pero cuando me salto a este hábito, por la razón que sea, porque estoy enferma, porque estoy de viaje, ay, porque estaba cansada, y yo me acuerdo, a veces yo me digo, ay, yo me acuerdo, yo me acuerdo lo que tengo esta semana, es que eso no es, no es acordarte, es sacar el tiempo de planificar, y yo sé que tu cerebro y el mío, por naturaleza, por esfuerzo mínimo posible, va a procurar saltarse, va a procurar esquipiarse la actividad de la planificación semanal, sin embargo, cuando planificas tu semana, en realidad lo que estás haciendo es liberar tiempo en tu agenda, y hay algo que se llama espacio mental, te permite crear espacio mental, porque en lugar de tú tener preocupaciones subconscientes, por X o Y cosa que no está resuelta, cuando tú tienes eso atendido desde el domingo, no es que vas a hacer el trabajo de la semana, es que tienes claro que, por ejemplo, el asunto X se va a trabajar el jueves a las 2 de la tarde, el asunto Y se trabaja el martes a las 8 de la mañana, el asunto Z se atiende el lunes a las 10 de la mañana, pues son asuntos que se tienen que atender, que se tienen que resolver, pero como están en agenda, tu cerebro genera una especie de vacío que permite que te relajes, que permite que estés en paz, y sobre todo que te enfoques en lo que tienes para el lunes, en lo que tienes para el martes, y dejes para cada día lo que le toca, ¿ok? Así que te voy a compartir mi método, cómo es que yo hago la planificación semanal, se me hace muy simple mi rutina, yo lo que hice fue que los domingos, la rutinita mañanera de hacer ejercicios, darme un cariñito, leer un librito, escribir en el diario, yo la acompaño, suelo acompañarla con mi tacita de café, pero para yo obligarme a hacer esta rutina de la planificación semanal, como siempre impacta si la hago, y si no la hago también impacta, pues un poco como estímulo, o como premio, yo me obligaba a hacer la planificación primero, y eso era algo para mí, lo veía como parte de las cosas que hago para mí, y cuando hago la planificación, entonces me puedo tomar el café, antes no, el café como el premio de que yo me cumpla con el ejercicio de la planificación, así que algo que puedes hacer es decidir si tu planificación semanal la vas a hacer los domingos, o la vas a hacer los sábados, o la vas a hacer los lunes, y ponte un horario como si fuera una cita en el calendario, te vas a poner un horario con un recordatorio para cada semana, digamos que tu horario de planificación semanal va a ser los domingos a las 8 de la mañana, vamos a poner que los domingos te levantas un poquito más tarde, vamos a decir que te levantas a las 6 o a las 7, haces tu estiramiento, tu ejercicio, es tu caminata, o tu meditación, lo que tú decidas hacer como rutina mañanera, y que una vez acabes eso, planificas tu semana, y cuando planificas tu semana, entonces te haces tu cafecito, desayunas, etcétera, ¿ok? Entonces, ¿en qué consiste el ejercicio? Lo primero que vas a hacer es decidir cuál va a ser el horario de hacer este ejercicio y agendar eso como si fuera una cita médica, y te pones un recordatorio semanal, de aquí hasta el 31 de diciembre, y lo pruebas a ver qué tanto te cumples. Entonces, vas a dividir el proceso básicamente en tres partes. Lo primero que yo hago es hacer una lista de las metas de la semana. Las metas de la semana no son to-do list, no son cosas por hacer, no son diligencias médicas, no son diligencias personales, no es hacer compras, eso no son metas, eso son tareas, cosas que hay que hacer. Metas, cosas que quieres completar, lograr, ¿verdad? Goals, metas, cosas que quieres poder decir, mira, esta semana hice tal cosa, me saco esto del plato, porque ya eso está completado. ¿Qué metas te vas a poner? Digamos que te pones dos metas, tres metas en la semana, no más de eso, y de todas esas metas, va a haber una que va a ser la meta. La única meta que si no pudieras hacer más nada, y esa meta se logra, tú puedes decir, mira, yo tuve una semana exitosa, yo tuve una semana, me siento productiva, ¿verdad? A lo mejor tu meta esta semana, tu principal meta es, meterle mano al closet del pasillo, que lo tienes hecho un reguero con las sábanas, y tú llevas rato diciendo que lo vas a hacer, que lo vas a hacer, que lo vas a hacer, pues tu meta esta semana es, meterle mano a ese closet. Y además, también, escribir el guión de tu podcast, que estás procrastinando hacerlo, y todo empieza por el guión. Tú quieres tener el guión terminado esta semana. Pues mira, ahí tienes dos metas. A lo mejor también tienes una meta relacionada a tu relación de pareja, a lo mejor tú dices, mira, estoy de aniversario el mes que viene, pero como le faltan dos semanas al mes, me voy a meter esta semana, y voy a buscar dónde darme una escapadita con mi pareja, para este fin de semana, no, para el otro, o para el más de arriba, que cumplimos aniversario, o a lo mejor por San Valentín, o por la razón que sea, o a lo mejor no es ninguna fecha especial, simplemente te pusiste dentro de tus metas del año, tener un date al mes con tu pareja, o tener un date por trimestre de irte para algún lado, pues a lo mejor tu meta esta semana es averiguar para dónde vas a ir. A lo mejor tu meta esta semana es determinar cuál va a ser tu actividad. O sea, tener resuelto qué es lo que vas a hacer con tu pareja dentro de un par de semanas para darte una escapadita, vas a hacer el guión de tu podcast, y vas a recoger el clóset del pasillo. Pues son tres metas para esta semana, eso es un montón, ¿verdad? Es mejor que tengas una gran meta. De esas tres, ¿cuál sería la meta? Que si tú logras, tú dices, mira, no hice lo otro, pero si yo hago tal cosa esta semana, me siento que gané. Ay, si recojo el clóset, porque ese clóset me está dando estrés. Ah, bueno, pues tú sabes que de todo eso, no es que las otras no sean importantes, pero le vas a poner más énfasis a la del clóset, porque a lo mejor a la que organizas el clóset se te simplifica también la vida en otras áreas, y liberas tiempo de no estar pensando que tienes ese clóset regado, ¿ok? Así que paso número uno, vas a hacer una lista de dos a tres metas para esta semana, y de esas tres vas a identificar cuál es la meta reina, la que gobierna, la que, pues si alguna otra no se logra, pero esta sí se va a lograr. Si alguna otra no se logra, pero logro esta, yo me siento que me gradué esta semana, me fue bien. A lo mejor no, a lo mejor tu casa es secundario, y para ti es más importante sacar el dichoso guión de podcast que llevas procrastinando hacer, o agendar la llamada con, no sé, la cita médica que llevas un año diciendo que tienes que hacer y no haces, pues la meta que te pongas, te pones la meta, no vas a hacer la meta en ese día, no vas a trabajar en ella, simplemente las vas a poner por escrito. Mis tres metas, ese es el paso número uno, fijar metas, no has visto la agenda, yo no te estoy diciendo, abre la agenda y mira lo que tienes, no, empiezas fijando metas. En el segundo paso, ahí sacas la agenda, vas a buscar en qué momento de la semana se va a acomodar el trabajo que haya que hacer para que esa meta se complete, digamos que para tú hacer el guión de tu podcast para esa meta, tú necesitas repasar, a lo mejor cogiste mi curso de podcast o cogiste otro curso de podcast y necesitas darle un repasito a la parte de guión, y además tienes que descargar la plantilla para hacer el guión modelo, bueno, pues hay un día de entrar a la página, descargar la hoja, repasar el video, eso es una actividad relacionada a esa meta, y hay otro día que es el que te vas a sentar a escribir el guión, a lo mejor en la primera no lo terminas, pero decides que el martes vas a descargar los documentos, el jueves le vas a dedicar una horita y el viernes le vas a dedicar la tarde, después que llegues de trabajar, y ese es tu plan para cumplirte con la meta de hacer tu guión, a lo mejor con la meta de recoger el closet, a lo mejor tú dices, bueno, lo primero que voy a hacer es sacar todo lo que voy a votar, a donar o a regalar o a salir, o sea, lo que voy a sacar de ese closet, pues digamos que eso lo vas a hacer el lunes cuando llegues de trabajar, ok, lunes a las seis de la tarde, solamente solo voy a sacar cosas para votar, donar o regalar de ese closet, no lo voy a recoger, no voy a limpiar, no voy a hacer más nada, simplemente voy a sacar, voy a bastear, ok, el viernes que voy a estar libre, o el sábado, que tal cosa, ese día no voy a hacer planes con nadie, me voy a quedar en casa, y ese es el día de limpiar y recoger el closet, y si me invitan para un cumpleaños, si me invitan para un bebé, para lo que sea, pues va a tener que esperar a que yo me cumpla con la meta de trabajar en el closet, pero a lo mejor lograr esa meta requiere hacer varias cosas, así que la meta en sí es tener el closet terminado, pero tú sabes que para tener el closet terminado, pues lo tienes que hacer por etapas, así que esta es la parte que agarra la agenda, y acomodas el deadline que le pusiste, o sea, tienes esa meta para esta semana, qué deadline te pones, y los días son las actividades que necesitas hacer para que esa meta se complete, ok, eso lo pones en agenda, que tengo que llamar a fulano para que me ayude, pues ya pon en agenda a llamar a fulano, que tengo que pedir una cotización para saber cuánto vale tal cosa, pues pon en agenda, este día a tal hora me voy a sentar a escribirle un email, o le voy a dar una llamada a fulano, pero ponlo en agenda, y número tres, vas a mirar lo que ya estaba en tu agenda, en ese orden, primero, fija metas, segundo, ponen las metas en el calendario, y tercero, miras tu agenda en general de la semana, es decir, las reuniones que tienes, a lo mejor una cita que no te acordabas, que fulanito o fulanita llegan de viaje o se va de viaje, que resulta que tienes visita de yo no sé quién la semana tal, pues toda esa información la vas a mirar, el domingo, y fíjate que estamos haciendo un ejercicio muy simple, sentarte, escribir un par de metas, llevarlas al calendario, y observar lo que tienes ahí, a mí me ha tomado 15 minutos hacer este ejercicio, y me ha tomado también una hora y media, porque de momento me encuentro que tengo un montón de cosas, que no deberían estar ahí en el calendario, y aquí viene la parte que no es muy simpática, del proceso de planificar, pero es donde te apoderas de tu agenda, y es la parte donde no es mirar lo que tienes para enterarte, es mirar lo que tienes para decidir si tiene que estar ahí en ese momento, ¿verdad? A lo mejor tienes un par de cosas en agenda que tú dices, ¿por qué yo tengo esto para esta semana? Si eso yo lo puedo hacer en la segunda semana de febrero, pues agarras eso que pusiste en calendario y lo mueves para allá, y vas a jugar con las prioridades, vas a jugar con lo que tiene prioridad, con lo que no tiene prioridad, acuérdate que lo que es importante para ti, que no está en la categoría de urgente, eso se planifica, si hay cosas en tu agenda que no deberían ir, pregúntate, ¿algo de esto yo lo puedo delegar? ¿Algo de esto yo lo puedo mover para el mes que viene? Y muévelo y ponle fecha, o sea, ponle un hogar a esa cosa que vas a sacar de tu calendario, no simplemente lo borres y ya, a lo mejor tienes una cita médica para la cual te tenías que hacer un estudio y se te olvidó el estudio, pues entonces agenda, hacer una llamada para cambiar tu cita médica y procura hacerte el estudio esta semana, ¿verdad? Muévela y haz lo que tengas que hacer y ojo, no vas a mover una meta que no tiene sentido estar en tu calendario, a lo mejor estás arrastrando una meta sin sentido ahí de algo que te propusiste y no estás ni prestando la atención, tu agenda limpia, tú quieres ahí solamente las cosas para las que estás trabajando, las metas que quieres atender y todo lo que tenga que ver con tu desarrollo personal, crecimiento, educación, formación, tiempo de calidad de familia, con tu pareja si la tienes, tus hijos si los tienes o tus familiares, ¿ok? Así que básicamente en eso consiste el ejercicio de planificación semanal. ¿Dónde haces esto? En un cuaderno, puedes tener tu cuaderno de notas, haces este ejercicio en una página, de la página del calendario y luego lo que pongas en el calendario, entonces lo pones en tu calendario físico a mano, a puño y letra y lo llevas a tu calendario digital para que también el calendario digital, la agenda que está en el celular, también te dé recordatorios y te ayude a cumplirte, ¿ok? Y también importante, si tú eres como yo, que por ejemplo me gusta dejarme notitas, post-its, pues está bueno que escribas tus tres metas de la semana y las tengas en un lugar visible. No queremos que trabajes con demasiados estímulos y 80 papelitos alrededor, pero si te hace bien poner esas tres metas en la nevera, por ejemplo, o ponerlas en el screensaver de tu celular, a veces yo las pongo en la última página de la libreta que estoy usando esa semana para mis reuniones y cada vez que quiero revisar, verifico la parte final de la libreta y digo, ah, mira, de las tres metas voy por aquí. Y es una manera también de hacer accountability, de tener accountability sobre lo que te estás proponiendo y genuinamente sentirte que estás avanzando, ¿ok? No se trata de llenar tu agenda de cosas por hacer, de muchas cosas, sino de que seas consciente de que las cosas no van a suceder porque las tengas en el calendario, sino que te sientes y te organizes y sobre todo con la claridad de dónde estás parada es más fácil después tomar acción, es más fácil después moverte, ¿ok? Ahora, me despido, que tengas un lindo domingo, que la pases bien. Recuerda dejarme tu feedback si este contenido te gustó, si fue de valor para ti, si aprendiste algo, si vas a retomar tu planificación semanal, si nunca lo habías hecho y ahora lo vas a considerar, déjamelo saber, ¿ok? Recuerda que estoy en Instagram como Aroba Renuncia Feliz y por supuesto, si no te has registrado en mi taller de inicio de año, el 29 de enero del 2024, comienza el primer taller de creación de negocios en esta comunidad. Voy a estar facilitando cinco módulos completamente libre de costo donde te voy a enseñar el paso a paso para comenzar un negocio desde cero o aterrizar esa idea de negocio con la que llevas fantaseando pero no ejecutas o incluso ese negocio que comenzaste pero que te sientes que no vas para ningún lado como que estás haciendo muchas cosas a la vez y nada en concreto, esta es tu oportunidad de rectificar o de reestructurar lo que estás haciendo. El taller es libre de costo completamente online así que no importa el país donde estés, puedes tomarlo. Entra ahora mismito a empiezatunegocioonline.com empiezatunegocioonline.com te registras, confirma tu registro y nos vemos prontito en clase. Un beso y hasta la próxima. Bye bye.